Hoy llegó la tarea de la escuela Y cuando le dije a mi nene que teníamos trabajo y que lo ayudaría yo o su hermana mayor, dijo con cara de enojado No quiero hacer la tarea Cruzó los brazos y me miraba haciendo trompita Quiero ir al kiosco, quiero un alfajor Bueno, 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 vamos a ver, contame por qué estás tan enojado Porque no podemos salir, porque extraño a mis amigos y porque la seño se va a olvidar de mí y la escuela se va a romper si no vamos Y claro, pensar como él piensa hasta duele Y así es como lo está viviendo y obligarlo a sentarse le complicaría más las cosas Entonces recordé algunas conversaciones con la seño y traté de ayudarlo Yo te entiendo, viste que yo tampoco me voy de casa, ¿no? Es tiempo de cuidarnos mucho para estar sanos y poder volver pronto a la escuela No te preocupes, no se va a romper, porque hay personas que están atentas y las cuidan La seño no te olvida Por eso te manda actividades, videos, canciones Ella quiere estar cerca y también te extraña Eso sí, estás segura de que todo va a estar bien Podemos llamar a tus amigos y preguntarles si hicieron lo que la seño les mandó, por ejemplo, si querés A ver, a ver qué tengo por acá La seño nos mandó a trabajar sobre la vida de alguien que también se enojaba Ah, como vos También se enojaba, pero no se quedaba renegando ni se perdía nada por sentirse así Y entonces, ¿qué hacía? Y juntaba sus fuerzas y pensaba que iba a ser con eso que sentía Si gasto mi fuerza, si me quedo enojado, no voy a poder hacer demasiadas cosas En cambio, si soy valiente y me pongo a trabajar, mis fuerzas darán buenos resultados Y así iba entendiendo que las personas nos enojamos, nos desenojamos Y que es importante no quedarse así enojado, aunque las cosas se pongan difíciles Imagínate si San Martín se quedaba enojado y decía Yo no voy a la batalla Ay, no mamá Era San Martín Sí, claro, era San Martín Pero fue como, primero un niño que estudió, creció, soñó Con muchas cosas, como su tierra libre Y más tarde, trabajó hasta su muerte para dejarnos un mundo un poquitito mejor Si hoy no tenés fuerzas para hacer la actividad que manda la seña, la hacemos después, no pasa nada Estoy segura que vas a poder y te va a gustar hacerla además Sí mamá, yo tengo muchas fuerzas Muchas, la voy a hacer ahora mismo Pero, ¿me ayudás? ¡Gracias! 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 Gracias.